Los perros no nos dejan atrapar Las ternuritas Ternuritas Ahí están Pues bien amigos, sean bienvenidos una vez más a este nuevo video Bueno, hoy les quiero mostrar aquí en la casa, aquí donde vivo Nosotros tenemos pollitos, están por ahí pollitos Pollito, 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 pollito También tenemos unos pollitos pequeñitos Y les comento que aquí hay ratas, ratitas, ratones que vienen desde el monte Vienen acá a la casa y se comen a los pollitos Pero bueno, hoy les vamos a cazar esas ratas o ratones, lo que sea que estén por ahí Les vamos a cazar Y para eso tenemos que entrar por acá Bueno, vamos a buscarle por acá Por aquí es donde tenemos una como bodeguita Por aquí tenemos bajitas Tenemos que entrarnos por aquí Aquí tenemos caracoles, tenemos unas tortugas Por ahí está mi papá Y ahí tenemos el huequito donde está la rata Vamos a ver, aquí tenemos hojitas de esta plantita que se comen las tortugas Aquí está una tortuguita, escondida, está comiendo hojitas Y las hojitas que ponemos de aquí Se lleva por aquí Es decir que la rata se va llevando las hojitas de ahí a esa cuevita Ahí dentro están las hojitas donde que ha hecho la casita la ratita Así que le vamos a buscar Pero para eso tenemos que irnos para el otro lado Así es que vamos a buscarle del lado de afuera Vamos a ir a buscarle para poderle cazar Pero a mi papá le va a quedar cuidando aquí Por si acaso sale para acá Y le va a atrapar acá Así que yo voy al otro lado Tenemos aquí a los perros cazadores Ellos son los que van a cazar las ratas también Nos van a ayudar Tenemos una perrita Y un perrito Así que estos van a ayudar a cazar a ratitas Bueno, estamos en la parte de atrás Ya es donde que le vamos a buscar ya Así que vamos a caminar Para la parte de atrás Miren, tenemos unos cines Donde están tapados Por ahí debe estar Aquí tenemos Aquí está también mi mamá Aquí está mi mamá Mami, saluden Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Está comiendo una guava Ya, y aquí tenemos Ese sí Vamos a retirar ese sí viejito que está por ahí Y la ratita debe estar metida por ahí dentro ¿Estás listo para buscar a una rata? Sí, dice Estás listo para buscar a una rata Pero para eso tenemos que sacar estos saquillos Están aquí Vamos a sacarlo Ahí está, ahí está Ya le vi Ya le encontramos una ratita Se corrió por allá Pero solo está una Aquí ha estado Aquí ha estado la ratita Pírate, pírate, deja ver Y se corrió por ahí dentro Por ese huequito Así que no le vamos a poder atrapar Pero Le vamos a meter un palito Dale en el nido Para sacarle Aquí tenemos un nido parece Vamos a ver si es que Logramos encontrar Aquí está el maíz Lo que ha traído No le podemos ver Pero ya le vamos a buscar Graba, mira Fíjate Sí, fíjate 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 Aquí está otro Aquí está otra 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 Además, no puedes agarrar tú Es que bueno aplastar Los perros no nos dejan atrapar Quieren ellos primero atrapar pero toca peleas aquí con el perro para que no le coja ay, ya, ya, me mordió cógele, cógele ay, me mordió me mordió dos, tengo ver esas ternuritas ternuritas sí, cógele ahí, no le mueves nada, ¿cómo le agarrará si escuchan como llora, cuatro bebé ratitas sosténgale las ratitas, le vamos a buscar a la mamá ratón, a la rata a la rata mamá le vamos a sacar de ahí dentro del hueco así que estés en pendientes porque lo vamos a sacar espérate, espérate, vaya para allá espérate vaya para allá ahí está, ahí está, ahí está, ahí la mamá ahí está, la mamá es la mamá, ya es Leo ya apareció por allá ya se metió por hueco y salió allá donde la tortuga la rata, la rata la rata mamá se vino y se escondió aquí en todos los bloques, así que tenemos que seguir sacando los bloques hasta encontrarlo y le vamos a cazar porque ya parece que le vimos por aquí ya le vi ahí está, ahí está, ahí está ahí está, ahí está ahí está, entonces se le ve ya se metió por el hueco la rata vino y se metió aquí en el hueco se ha metido aquí en esta caña así que le vamos a mandar la manguera para que salga ya ya, aterrizó allá aterrizó allá en el saquillo le atrapamos ahí está una buena trampa para atraparle a la rata uy, nos hizo cansar un poco esta rata pero creo que le logramos atrapar a la mamá así que ya mi mamá la logró atrapar ahí está, ahí la tenemos miren a la mamá rata esa sí puede morder duro ahí está la mamá ratona y su bebé ratoncito miren qué grande la rata miren esos ojos miren esos dientes que tiene unos dientes filitos unos cormillos para devorar a a todo lo que encuentra por ahí miren ese lindo ratoncito está mojada la carita se debe lavar la carita miren qué bonito qué bonito ratoncito aquí tenemos los demás bebés ratones están aquí miren los demás ratoncitos ¿cuántos hemos cogido? tres, cuatro, cinco, seis ratoncitos hemos logrado atrapar seis bebé ratones y la mamá ratona mi mamá le está examinando la rata dice que tiene seis tetitas que da de mamar a sus crías ocho ve aquí tiene ve una, dos, tres, cuatro, cinco, seis siete y ocho tetas ve ocho tetitas que da de mamar vamos a trapar de la colita bueno por ahí tuve unos comentarios que me decían que que las ratas si le tocan da enfermedades bueno eso yo creo que sería más cuando cogemos ratas en la ciudad pero no estamos en la ciudad como ustedes vieron se va al campo aquí están en el campo son ratas de campo no son de ciudad así que por lo tanto no son contaminadas las ratas pero en sí tenemos que atrapar estas ratas para darles de vida sí porque esto aumenta como plaga tenemos que matarle a la mamá ratona y a los bebés también tenemos que darle alimentar aquí unos cachorritos miren aquí tenemos unos cachorritos que están deseando comer a la ratita así que para ellos va a ser esta deliciosa cena miren como le ataca si vieron como le atrapó el perro cazador así es como ellos atrapan a los animales ese perrito es medio extraño no es como los otros perros cazadores le gusta primero expulgar al animal pero a la final ya después ya le mata y les comento que él no come solamente mata por si acaso no, no, él no no le gusta comer carne cruda solamente mata y nada más y luego le da a la dueña para que cocine dice tenemos que deshacernos de los bebés ratoncitos también porque pueden aumentar muchos bebés muchos ratones bueno ahora sí llegó la hora de darle un cachorrito a cada perrito tenemos el primer cachorrito a ver a ver perrito tome su cachorrito atrapale cógele, cógele cómele eso tácale, tácale eso fue al hueco sí, son muertos sí, son muertos bueno lamento decirles que estas perritas como son todavía pequeñitas y no han salido a la cacería no quieren cazar, no quieren comer le coge con una delicadeza y la otra solo le mira le pasa la lengua le asusta en cambio él sí él sí es un experto cazador ya le gusta cazar sí, las perras les gusta comer pollitos y no ratones siguiente come no quieren comer y ahora qué hacemos con tantos ratones solo él quiere quiere cazar bueno ya hemos logrado terminar con la cacería de estas ratitas y como les iba comentando que les decía que en el próximo vídeo que iba a subir pues les iba a comentar cómo ganarse los 20 dólares ahora sí les voy a decirles todos los que estaban pendientes hasta el final de este vídeo les voy a decir quieren ganarse los 20 dólares pues primeramente tienen que suscribirse a este canal si es que no están suscritos todavía segundo tienen que compartir este vídeo en sus redes sociales para que muchas personas más puedan ver y puedan tengan la oportunidad de ganarse y siguiente paso tienen que dejar un comentario un comentario en el vídeo diciendo que ya se suscribieron y que vieron este vídeo y que quieren ganarse los 20 dólares y por último la fecha para el sorteo de este vídeo les voy a dar plazo ya para que tengan oportunidad de ganarse más este vídeo que acabo de subir ahorita el de la ratita tiene que llegar a 5 mil likes llega a los 5 mil likes y yo les sorteo los 20 dólares ahí vamos a ver quién es el ganador voy a estar transmitiendo en vivo tal vez por este mismo canal o yo les hago llegar en el próximo vídeo los próximos vídeos que sigamos subiendo les voy a hacer llegar quién va a ser la persona que se ha ganado a los 20 dólares este es el primer premio que estoy regalando a ustedes por es por ver este vídeo por estar apoyándome constantemente y pronto vendrán más 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 premios así que estén pendientes no se olviden seguir compartiendo esto este vídeo y muchos vídeos también tengo muchos vídeos anteriormente pueden seguir viendo y estaré regalando más premios así que estén pendientes y nos vemos te das un aplauso y